Hola muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video hoy quiero contarles que ya salió o ya fue liberada la nueva versión del Arbybot Fue liberada el 27 de agosto No había hecho video antes porque quería descargarla, instalarla, probarla Para decir con conocimiento de causa y con la propia experiencia poder contarles De que va la actualización, si está funcionando, si no Los invito a que antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like No saben como le apoya al canal Esto para el algoritmo de Youtube Nos ayude a darnos a conocer a más personas Entonces esto tiene mucha importancia para poder seguir creando contenido de valor Voy a hacer dos videos adicionales para los suscriptores de pago Con respecto a algunos tips muy importantes que he encontrado estos últimos días Para mejorar el desempeño del Arbybot Los invito a que lo revisen Es importante que los usuarios que ya tengan la licencia del Arbybot Entren a su sitio de Facebook Porque es allí donde está poniendo las noticias y este tipo de actualizaciones En la página web no estaba Ya le hice pues la observación para que la tengan en cuenta Pero entonces aquí es donde nos muestra Que la actualización fue liberal 27 de agosto a la 1 de la tarde Y es importante pues tenerla presente para ver que se está solucionando Que opciones están mejorándose Y por eso eso es lo que quiero contarles en este video El objetivo principal de este video es eso Entonces ¿Cuál es la nueva versión? La 2.2.3 Estamos en la 2.2.2 En esta versión ¿Qué se está cambiando? Se están adicionando Se están adicionando nuevas funcionalidades Para corregir el cálculo de los fees Este es el primer punto Aquí lo estamos viendo El segundo es que se corrige El administrador de usuario Y también podemos ver como se mejoran las alertas Los mensajes de alerta Las notificaciones Y algunas características de diseño Y una mejora en los logs Aquí nos muestra Como es el paso a paso para hacer el upgrade Entonces el primer paso es detener el bot El segundo es extraer El archivo 2.2.3.zip Que descargamos Entrando en la página de Arbibot Con el correo electrónico con el cual se compró la licencia Y se extrae este nuevo directorio En nuestro VPS Y lo que mantenemos De la versión anterior Lo único que mantenemos De la versión anterior Es el directorio de las credenciales Que es donde están las APIs Y donde está el correo electrónico de compra Sí, ahí es donde están Entonces este directorio Se copia tal cual como lo tenemos En la versión 2.2.2 Y desde ahí Lo que hacemos es Copiar el folder O el directorio de credenciales Dentro de la nueva versión Se reinicia el servidor Y una vez que vuelva a arrancar el servidor Se inicia el bot Yo hice este paso a paso tal cual Pero en mi experiencia personal Y se los digo Desde mi propio conocimiento de causa Preferí hacer una instalación limpia Porque no me funcionó bien Empezó a generar algunos errores Entonces lo que hice fue descargar Por FTP El directorio de credencial Que es lo único que se iba a mantener Ahora ¿Por qué mi sugerencia de hacerlo de esta manera? Ya les voy a explicar un poco más en detalle Y es porque Le encontré algunas modificaciones fuertes A la parametrización del bot Que es lo que voy a explicar En los dos videos Para suscriptores de pago Recuerden que por ahora Los videos para la suscripción de pago Están enfocados en el Arbybot Y en el arbitraje de criptofiat Usando a Binance y al Arbybot Entonces ahí lo voy a explicar mejor Estos son tips que he encontrado Que funcionan muy bien Para las condiciones del mercado actual Y poderle sacar un mejor provecho al Arbybot Y está funcionando Entonces Una vez que se haga la actualización Entramos al Arbybot Y pues ya está funcionando Está funcionando muy bien Ya en los cuatro días que lo tengo corriendo O tres días que lo tengo corriendo Ya me está generando aquí un profit de cinco dólares Voy a mostrarle las operaciones que ha hecho Está operando desde el 3 de septiembre Con la nueva actualización Como les dije Hice una instalación desde cero Totalmente nueva Si ordeno aquí por la columna de profit Ya me muestra Las operaciones en positivo Con las nuevas modificaciones que hice Ya hay más posiciones en positivo Porque la verdad Antes de esto Hubo prácticamente una semana En la que no habría ni una sola operación positiva Todas canceladas O excluidas O no ejecutadas Y pues ya me tenía preocupado Porque Pero también son Pues las condiciones del mercado ¿No? Hemos tenido una semana horrible Y esto realmente no tiene pinta De mejorar Sino de seguir cayendo Entonces Pues hay que seguir haciendo ajustes Porque Siempre los movimientos Ya sean alcistas o bajistas Es donde se dan las oportunidades Del arbitraje Y ahí hay que Saber afinar muy bien el bot Para poder sacarle provecho A estas condiciones de mercado Entonces Cuando vemos acá En En Las estadísticas De la actividad Desde el 3 de septiembre Como les dije Antes no se ve nada Porque Hice una instalación limpia desde cero Dije Voy a Evitar Los malos vencios Las malas configuraciones De la versión pasada Hice una instalación limpia Desde cero Y entonces Pues ya tengo este récord De 30 operaciones en total 9 completadas con éxito Y 21 eventos Que fueron cancelados O no ejecutados Recuerden que Las convenciones De De las operaciones Es importante Que las tengan presentes Porque muchas Personas Me escriben Dicen Viene este rojo Y piensan Que están perdiendo dinero Y no es así El rojo El color rojo Es que la operación No se ejecutó Para que lo tengan presente Entonces el rojo Es que no se ejecutó El amarillo Es que la operación Fue cancelada Recuerden que Recuerden que si es cancelada O no ejecutada No genera ningún FI Ningún cobro Ninguna pérdida Esto es importantísimo Que lo tengan presente El arbitraje Criptofía O el arbitraje Triangular Criptofía Para estar más precisos Y ser mucho más Concretos Es Una de las mejores Formas de participar En el mercado Cripto Porque las pérdidas Realmente son Insignificantes Aquí nosotros Podemos perder Tiempo Perdón Pero no dinero Porque el bot Hace los cálculos Como los están viendo Ustedes aquí Si yo le pongo A que me muestre Los datos en vivo Él está haciendo Los cálculos Y cuando ve Que una operación No va a dar positivo Pues no la ejecuta Mire esta Da pérdida Da pérdida Todo lo que aparezca Aquí con un negativo En rojo Es porque da pérdida Entonces El bot No es tonto Y tampoco es tonto Su creador Quiero pausarlo aquí Para mostrárselos Y explicárselos bien Porque esto Es una pregunta Que surge reiteradamente Y es Si la La p Y la n Es profit And loss Si Si hay profit Este número Está en verde Si hay pérdida Está en rojo Y aquí nos muestra El balance Con el que inicia Y el balance Con el que terminaría Si el Si el arbitraje O la operación De arbitraje De este combo Sería positiva Entonces El nunca nos va a mostrar Una operación O nunca va a entrar En una operación Que Que vaya a dar pérdida Ahora Que es lo que pasa Con las canceladas O no ejecutadas Que digamos Entró en el primer par Del combo Si Digamos Entró en el primer par Del combo Y las condiciones Seguían siendo vigentes Pero cuando terminó La primera operación Y fue a pasar Al segundo par Del combo Las condiciones cambiaron Entonces cancela Y cancela O no ejecuta Y cancela Eso es Lo que quería Explicarles Con respecto A las convenciones Del 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 bot De este estatus Entonces recuerden Rojo no ejecutado Amarillo es cancelada La operación No se ejecuta Verde es que se Ejecutó Y azul Es que se Saltó Porque ya se tenía El criptoactivo Digamos aquí Con VUSD Compró Tether Pero si ya tenía Tether en mi balance Pues no hay necesario Ejecutar esta operación Por eso se salta Y eso quiere decir El color azul Clarito Que fue saltada O Evitada Esa operación Porque ya se tenía Ese balance Entonces Nada Este es Lo Lo más importante Del video Que les quería Contar al público En general Hay una nueva Actualización Ya está corriendo Y La idea es que La puedan Poner en práctica El hecho de copiar El directorio De la nueva versión Sobre la anterior Es para no perder Lo que ustedes Ya hayan Parametrizado Y configurado Aquí en el menú De Sirens Toda esta programación Pues se las copian Yo prefería hacer Una instalación En el limpio Porque Quería precisamente Evitarme Algún error Y Está funcionando Pues bien Afortunadamente Quiero mostrarles Aquí Muy rápidamente El resultado De estos tres días Aquí está Tal cual Como lo podemos Exportar Desde Desde esta opción Si Yo le puedo decir Que me muestre Todo Y que me complete Las columnas Que necesito Como El El balance inicial El balance final Y El Monto De Profit Así es como Lo tengo Y Luego Lo Lo Ordeno Por La columna Profit ¿Por qué? Recuerden que Las operaciones Que fueron No ejecutadas Va a aparecer Porcentaje Cero Y las que Fueron Canceladas Van a Aparecer En esta columna Con Menos 100 Entonces Esos son valores Que realmente No nos interesa Porque Fueron operaciones Que ni se Ejecutaron O Se Cancelaron ¿Ya? Entonces Eso no lo tengan En cuenta Hacen el filtro Por profit Y Lo que les interesa A ustedes Es esto No más El resto No me impacta Ni me Ni me altera Mi balance Ni me Genera un cobro De comisiones Con el exchange Nada de eso No Por favor No se dejen Confundir Y no se dejen Impresionar De los rojos Y los amarillos Para algunos Los confundimos Con la libreta De calificaciones De la niñez Esto no tiene Nada que ver Es importante Que entiendan Las convenciones Y repito Rojo Es que no se ejecutó Amarillo Es que Fue cancelada La operación Porque la condición O la oportunidad De arbitraje Cambió Recuerden que Esto cambia En milisegundos Entonces El bot detecta Que ya la operación Se esfumó O ya no es viable Y la cancela O No la ejecuta Entonces Aquí contamos Con Dos Cuatro Seis Ocho Nueve operaciones Que son las Que tenemos Acá Dos Cuatro Seis Ocho Nueve operaciones Si Y en estos Tres días Pues generó Ocho puntos Cincuenta y un Dólares Con un promedio Si sacamos Aquí un promedio Hagámoslo Muy rápido Para Que ustedes Los que preguntan Por No sé Por qué Esta Esta tabla De LibreOffice No está Sacando Bien Por El punto Cuando los Importo No Los No Los Toma Por El punto O Por La Coma Voy a Revisar Eso Entonces No me Hace Bien Las Cuentas Si No está Sacando Este Este Valor Bueno El promedio Más o Menos Voy a Voy a Mostrárselos Aquí Como estaba El promedio Está en Cero Punto Treinta Por Operación Cero Punto Treinta Por Cento De Profit Por Operación Recuerden Que Esto No Es Ni Diario Ni Por Hora Ni Por Operación Si En Un Día Hizo Cuatro Operaciones Pues Multipliquen Eso Por El Número De Las Operaciones Si En Un Día No Hizo Ninguna Operación Pues Así Mismo Si Entonces Es Importante Que Lo Tengan Presente Aquí En Las Estadísticas Ustedes Pueden Ver Cuántas Operaciones Hizo El Día 3 Fueron 14 El Día 4 14 Y Lo Que Va Del Día O Hoy Que Es El 5 Van 6 Operaciones Si Entonces Para Que Lo Tengan Presente Aquí Nos Está Mostrando Los Pares Que No Fueron Ejecutados En En Los Combos Si El Par 1 Par 2 Par 3 Y Aquí Vemos Que En El Par 2 Del Combo Es Donde Hay La Mayor Deserción Es Importante Que Lo Dos